Muchas veces vamos buscando dónde cargar los dispositivos móviles, tablets, etc. Entonces me pareció una buena idea combinar un sitio donde descansar, donde recuperar energía corporal, pues también recuperar energía para los dispositivos móviles. Aprovechar esa energía para poder utilizarla en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encuentre un banco así.